La actriz Dana García deja el hospital tras sentirse mejor con este padecimiento actual. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que Dana García fue internada en Madrid y España por haber tenido complicaciones tras la situación actual, la actriz por fin fue dada de alta. A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de la telenovela Un Gancho al Corazón agradeció infinitamente los comentarios de cariño y apoyo por parte de sus fanáticos en estos momentos tan difíciles. Al inicio de su mensaje, Dana escribió, Hola a todos, gracias por todos sus mensajes, ya salí del hospital. De igual manera, ella aseguró que va a continuar con su tratamiento médico pero desde su casa, mencionando que ella estará bajo supervisión médica. Por otro lado, la actriz Dana García aprovechó este mensaje para pedirle a las personas dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta mientras estamos en nuestras casas. Ella mencionó que es importante tener un oxímetro de pulso. Este es un aparatito que mide la oxigenación de los pulmones y que debemos de tener un termómetro. Esto para estar monitoreando la temperatura corporal que tenemos. En su mensaje, la actriz añadió, Se dicen muchas cosas de esta situación, pero no quiero llenarlos de información innecesaria. Pero sí les quiero decir que hay dos cosas que necesitan, créanme, sí se necesitan. Esta es una y se llama oxímetro de pulso. Es muy importante que lo tengan en casa. Y la otra es un termómetro, créanme, esto en verdad se necesita y salva vidas. Pese a que Dana ha sido demasiado cautelosa con lo que se comparte respecto a su estado de salud, su hermana Claudia ha mencionado que ella ha tenido tanto buenos como malos momentos, pero que hasta ahora se encuentra estable. Con respecto al hijo de la actriz, apuntó que él está bien y que está bajo los cuidados de la pareja de Dana, al igual que la nana del menor. Claudia García mencionó en una entrevista pasada, Mi sobrino Dantito es un niño muy feliz y muy sano. Está bajo el cuidado de su padre y su nana. Justo hoy mis hijos Máximo y Emma hicieron un playdate virtual. Hasta ahora esta actividad ha sido algo muy importante. Lo que están haciendo en redes sociales es que se reúnan varios amigos, pero por medio de una llamada virtual. Ahí pueden estar platicando, compartiendo algunos juegos virtuales. Por ejemplo, Facebook tiene la opción de que mientras tú estés chateando con alguien, puedas estar jugando o no sé, algún tipo juego de mesa. Esto obviamente también para distraerte de todas las actividades que tienen que hacer los niños, por ejemplo, dentro de su casa. Hasta el momento todavía están en clases. Por lo cual cuando salen así como que abrumados y quieren pues divertirse, pueden hacerlo con sus mismos amigos. Obviamente manteniendo la sana distancia y el aislamiento. Hace poco más de dos semanas la actriz colombiana, Dana García, conocida por su papel en la telenovela Pasión de Gavilanes, dio a conocer en su cuenta de Instagram que afirmativamente ella tenía este padecimiento. En un video que publicó el día lunes, la actriz de 42 años había mencionado, Tengo esta enfermedad, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos. Estoy en aislamiento. Los síntomas no son de vida o muerte. No nos falta la respiración y nos estamos asfixiando. En ese momento la actriz no detalló exactamente dónde estaba, ni si alguien más de su entorno estaba con este padecimiento. Ella solo había mencionado, nos dicen que nos quedemos en casa, porque no es suficiente reactivo para hacer las pruebas. Que así como Dana nos ha recomendado tener estos dos aparatitos en nuestros hogares, La Organización Mundial de la Salud emitió 10 recomendaciones. Estas son bastante específicas. Esto para que cada uno de nosotros nos protejamos ante esta tremenda situación. Como ya lo sabes, y te aseguro que te lo han repetido muchísimas veces, es lavarte bien las manos. Y es que como este malestar no se puede ver físicamente, no sabes qué situaciones o qué superficies puedan tenerlo. Por lo tanto es bastante importante que te estés lavando las manos regularmente con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Si no se tiene a la mano agua y jabón, puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. De igual manera es importante limpiar las superficies e informarte. A través del sitio web de la Organización Mundial de la Salud, podrás conocer todo acerca de este padecimiento. Así como los síntomas, noticias recientes, y estas medidas de cómo poder evitarlo. Recuerda que es bastante importante que te quedes encerradito en tu casa. No salgas a menos que sea realmente necesario. Además debes de tener mucho cuidado si vas a toser o estornudar. Recuerda que debes de usar un pañuelo desechable o la parte interna del codo. Si tienes más de 60 años de edad o tienes una afección subyacente como alguna enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria o diabetes, se corre un mayor riesgo de contraer este padecimiento. Por lo tanto evita áreas que estén llenas de gente. Es más, definitivamente quédate en tu casita encerrado. Si tú no te sientes bien y pues tienes alguno que otro síntoma, por favor no salgas. Llama a tu médico o al profesional de la salud. Si piensas que tienes esta enfermedad precisamente, de igual manera puedes entrar a la página de la Secretaría de Salud. Ahí vas a poder llamar o mandar un mensaje de texto, contestar un pequeño cuestionario, y ahí te van a decir todo lo que tienes que hacer y todo lo que no tienes que hacer. Por favor ten mucho cuidado de no tocarte la cara, principalmente los ojos, la nariz y la boca, al igual que mantengas el distanciamiento social. Este se trata de tener una distancia de al menos un metro y medio entre cada persona. Definitivamente nosotros los mexicanos somos bien apapachadores. Nos encanta saludar a todo mundo de beso, abrazo, apapacho. Por favor hay que tratar de evitar eso ahorita. Simplemente hay que aprender a saludar como japoneses con una mini reverencia, o simplemente saludar de lejitos. Recuerda que estas definitivamente no son vacaciones. No porque digan, ay vamos a tener el trabajo libre o ya no va a haber escuela. Hagas reuniones, fiestas o algún otro tipo de congregación en la cual tú quieras invitar a la gente a tu casa. Recuerda que no sabes dónde estuvo cada una de estas personas. Y al entrar en tu casa, puede entrar uno que otro bichito por ahí. Recuerda que lo más importante en este momento eres tú y tu salud. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y diles aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de Dana García? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.